Como todos los meses, vamos a hacer entrega en el despacho del Secretario General del Municipio, Mariano Aveleira, de un subsidio de 10.000 pesos para la Escuela Primaria Nº 13. La verdad, muy contentos, ya que estamos siempre cerca de las instituciones, fuimos a visitarla, comprobamos que le hacía falta muchos arreglos, mucho de infraestructura, y bueno, como dice siempre nuestro Intendente, estar siempre cerca de cada uno de ellos. Es un compromiso asumido del Intendente, y nosotros como funcionarios tratamos de dar respuestas. Las instituciones necesitan del apoyo del Estado, a través de relaciones institucionales también hacemos un acercamiento a no solo las instituciones, en este caso escolares, a través de sus cooperadoras, sino a todas las instituciones, primero para poder colaborar en lo que es que puedan tener el orden, la personería jurídica, y todo lo que tiene que ver con los papeles, porque eso también ayuda a poder gestionar, a poder tramitar subsidios, a poder tramitar un montón de beneficios, y sobre todo en las escuelas que todas están necesitando arreglos de infraestructura, y bueno, a través de Gaby y de todo el equipo de educación y de relaciones institucionales que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social, tratamos de estar presentes y poder ir dando respuestas, como en tantas otras instituciones, para poder llevar adelante muchas de las obras que las instituciones, con la cooperadora y con todos los gastos que tienen, muchas veces por sí solas, no pueden por los gastos que se demandan, así que bueno, siempre que se puede entregar y como docente lo digo, cuando va ese dinero a una escuela, nos da mucho placer porque realmente estamos apostando en la educación, estamos queriendo que todo marche bien, ahora la verdad que es una semana importante también porque creemos que se va a llegar a un acuerdo final feliz con los docentes a nivel provincial, que es algo que hay que priorizar porque los docentes son una herramienta importante para la sociedad y para el crecimiento, sobre todo cuando apostamos al futuro, es muy importante que los docentes estén cómodos, estén contentos y estén confortables en la escuela y que los chicos también estén confortables, así que siempre vamos a tratar de colaborar, cuando tengamos a través del fondo educativo, poder colaborar en todas las instituciones, lo vamos a hacer porque esa es la idea y ese es el perfil del Intendente Víctor Adiola. Sobre todo, bienvenido porque las necesidades están, queremos ir mejorando y bueno, cuando Gabriela fue y vimos que era para refacciones menores, nosotros tenemos muchas refacciones para hacer y bueno, bienvenido sea porque los chicos están contentos y nosotras también y es un bienestar para ellos, porque en definitiva todo lo que arreglemos, todo lo que mejore es para el bienestar de los chicos y eso es un poco a lo que apuntamos desde la escuela. Estar todos lo mejor posible, estamos trabajando mucho con educación, agradecemos muchísimo lo de Loli porque también ellos siempre se están, desde el consejo también nos ayudan, entonces bueno, entre todos intentamos y día a día mejor. Tenemos bastantes revoques para arreglar, tenemos un salón que también estábamos hablando con el señor Presidente porque queremos acomodarlo para ser la futura dirección, así que estamos viendo y hemos pedido algunos presupuestos de antemano, ya previendo que podía llegar el subsidio para ver cómo lo podemos encaminar lo más rápido posible.